Estamos en Phoenix Nuestro primer día en Phoenix Acabamos de aterrizar en Phoenix Y voy a enseñarles un poquito Aquí nació mi hijo y por eso estamos aquí No se crean Quiero mostrarles un poquito Hay un vuelo Allá va Chris Aquí está mi chofer privado ¿Por qué? ¡Poke! ¡Poke! ¡Oh! Aquí está Hawái Aquí está Hawái Aquí, ah mira Los Chiket Fly Mira hijo, los Chiket Fly Me encanta, me encanta Phoenix Porque tiene las montañas preciosas Bienvenidos a Phoenix, Arizona Mire lo que, lo que está pasando Rentamos un carro y lo vamos a regresar Porque se siente muy raro Así se va moviendo No le gusta a mi esposa Aquí me van a tener un aire acondicionado En una casa, aquí en Arizona Aquí tuvo, ah Ya recordé lo que les quería decir Aquí mi esposo trabajó tres años, baby Sí Aquí tuvo su estación como militar Y estuvo tres años aquí Pero estando el servicio Y por eso Christopher nació aquí No, perdón Sí, nació aquí Lo traje de Charleston, donde estamos En mi estómago En mi estómago, por siete meses Y aquí fueron los Años más felices de nuestra vida Porque, como es frontera Mi familia podía Cuando tenía la familia normal Podían venir frecuentemente a vernos Porque está frontera Es una frontera Hay mucha vigilancia Hay mucha migración Ayer volamos de Aterrizamos aquí a Phoenix, Arizona No tomé video porque se me murió mi celular Hay mucha migración en el aeropuerto Y te toca revisión Te revisan tus documentos Tienes que estar cuidadosamente En este aeropuerto de Phoenix, Arizona Si no tienes documentos, ok Para que tengan precaución Y aquí estamos llegando a A Betani Hall ¡Ay, Mr. Buck! Esta colonia es muy bonita ¡Ay, yo me acuerdo de ese lugar! Miren Ese era mi lugar Y luego también Y aquí ponemos Quiero ir a Scotdale, baby Scotdale Entonces, comemos primero Sí, mi amor, tengo hambre Bueno, pues un poquito ya les mostré Y ahorita les... Estamos en Luciano Marketplace En fin, esa razona Miren qué bonito el diseño Yo viví aquí... Yo viví aquí... Miren, muy... Estilo de Phoenix, Arizona Bien bonito Aquí venden... Son bolas, pero no sé de qué Conexión 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 Ya parando Estamos haciendo un viaje Para que mi hijo Conozca un poquito más De... Del país de su padre Y él está muy emocionado Nosotros... Bien guapote que se está poniendo mi niño Mi esposo Paramos un restaurante Queremos desayunar aquí en Luchis Si estás por venir Yo ahorita les voy a decir Ahorita les voy a decir qué tan rico es Miren mi chilaquiles El burrito tuyo Gracias Miren qué rico chilaquiles Yami, yami ¿Quieres vas a co... eh? Si, para que comanden mis chilaquiles Yo les comparto Si mi amor, agárralo No, eso que... Pruébalo mi amor Chilaquiles Mi hijo pidió burritos Mi esposo pidió... ¿Qué pediste mi amor? Un omelé Un omelé Por fin voy a comer comida De... Arizona Casi cerca de México Yeah Feliz, feliz comien Yo amo comer, eh Soy bien comelona Bien comelona que soy Todo el día como, ah baby Me dicen Tú comes mucho Y no engordas Sabes que también hago ejercicio Miren qué delicioso ¿Qué es esto? Miren, hoy te les voy a decir A qué sabe Mmm 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 Dios mío Es tu sed comida Mmm Ni el hawai Ni el hawai probé Es tu chilaquiles Traen carne Traen carne, baby Traen figoles Y un huevo medio crudo Súper delicioso, ¿eso qué es? Es como carne de puerco, baby Mmm Mmm Provechito Corte, corte, mamá Corte, voy a comer De Arizona, Luchis Pónganlo en su aplicación, Luchis Y ahorita van a ver el restaurante Voy a salir Muy rico, lo recomiendo Súper delicioso Y va a ir a hacer Pero mi esposo dice No, mi amor, aquí compra tu chocolate Que yo tengo un vicio por Starwood Miren, estoy en la Bethany Home Y 16 Allá 16 Street 16 calle Con Bethany Home Para que vengan Si andan como yo de vacaciones Pasen aquí Es lo más rico que he comido Desde que bajé de Hawái Se llama Luchis Marketplace Sé que esta área es una área de la High Class Allá está la montaña pelona, miren Yo viví aquí y ya estoy reconociendo Saludita, baby Papi, agárramelo Vámonos Tú, tú Aquí vamos a ver si reconozco Ah, te acuerdas el yogur, baby Que veníamos a comer Yogur Ay, qué recuerdos tan bonitos Aquí Christopher naciste Betanizo Missouri Missouri Miren, yo viví por la Missouri hace cuando Christopher nació O sea, le estoy hablando hace 14 años Yo viví aquí Y ya estoy reconociendo Y dijeran, bueno, para quedarme a vivir Bueno, voy a ver la casa que tan jodida está Y maybe me quedo aquí a vivir también No se crean Están aquí en Phoenix, Arizona Voy a traerlos a un lugar que es muy barato Y se llama Last Chance Así que vámonos para adentro Que diga, para afuera Miren, Last Chance Vénganse Este, cuando yo viví aquí Yo venía mucho a comprar ropa Porque es ropa de Nostrum que caduca Saldos que dejan Y ustedes van a ver Lo bonito que es ¡Tarán! Ábrete, Sésamo Bienvenidos a mi tienda favorita Bed Bath No es Es aquí, miren Todo esto es ropa bien barata Y a eso viene de shopping ¡Ay! Me voy a llevar toda esta cosa que había sellado en la tienda De mi tienda Voy a ver qué hay Last Chance se llama Es una tienda en Phoenix Más ni cuento como que si ando en Hawaii Allá en En Aloja Estadio Así es aquí Bien barato Súper regalada Aquí mi madre se dio un santo porrazo Cuando Chris tenía cuatro meses Vino a verlo Porque aquí mi esposo fue mi Fue su servicio militar También aquí en Phoenix Y miren Iba a bajar Y me acordé que mi madre aquí Se cayó Con tal de salvar la vida de su nieto Se lanzó Íbamos en medio Me resbalé con el niño Mi madre iba enfrente Y se lanza Se cayó Para poder Pararnos Para esto Para no ir rodando yo con el niño Y ella nos atoró ahí en medio Y me acordé Me acordé de que No nos hubieron No nos matamos Gracias a que mi madre se sacrificó Ahí Ella cayó Pero no fue tan lastimada No fue grave Pero nos salvó al niño Especialmente a mi hijo Que tenía cuatro meses De sufrir una desgracia Y Siente que ha grabado O sea yo quiero bajar Y Siento miedo Y recordando Cómo pasó el accidente Vino la ambulancia Nos checó Todo estuvo bien Todo por venir A Last Chance Si estás aquí en Phoenix Pasa a Last Chance Mejores marcas Y mejores precios Muy muy regalado Todo aquí Un precioso Bienvenidos a Last Chance Phoenix Arizona Pues estoy aquí en Last Chance Voy para acá Sí La camelback Con la 18 calle Número 65 Y estoy esperando Para entrar A Last Chance Estamos aquí todos Ahí está la esfera Toda la línea Aquí estoy en la línea Mi hija Es diferente Me van a dar un número Aquí voy a trabajar un ratito contestando los correos y dando órdenes a los trabajos. Ando vacacionando, pero me salí tantito a trabajar. Vine a Starbucks y voy a trabajar, contestar correos y dar órdenes en el próximo proyecto que traemos aquí en Phoenix al Sol. Trabajando, duro, duro. Hola, 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 hola. Estamos ahorita haciéndonos el manicure, pedicure, angel. Y atrás está mi suegra. Andamos las dos poniéndonos bellas. Esto es un área muy bonita. Estamos en la Missouri y 24 calles, que es una high class. Gracias. 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 Gracias.